Tuve la oportunidad de asesorar brevemente en cuanto al ámbito laboral a personal de empleados del local castellana, en el que sí, digo, afortunadamente para ellos se ha llevado a un acuerdo conciliatorio de manera breve, dando por concluido el vínculo laboral, lo que hace presumirnos el cierre de este local tan histórico y representativo de la ciudad. Con respecto a las personas que yo he asesorado, sí se ha extinto el vínculo de empleados. Arribaron a un acuerdo, justamente quizá previendo también lo que llevaría años quizá de litigio, así que bueno, en ese aspecto salieron satisfechos estas personas. La única certeza que hay hoy por hoy, que está cerrada la tienda, que evidentemente también ha despedido a sus empleados, nosotros hemos tenido contacto con cuatro de ellos el día lunes, nos han pedido que saquemos qué corresponde en el caso de la indemnización, cuánto correspondía, en qué condiciones, se los ha orientado en este caso, han llevado ellos a su liquidación de las respectivas indemnizaciones. Lo que nos han comentado, o sea, la información que ellos tenían, es de que se cierra para refacciones, es decir, el tema es que no se sabía cuánto tiempo podía llevar las refacciones, por lo que la empresa decidía directamente cortar la relación laboral. Evidentemente esta relación laboral, muy poco probable que se vuelva a seguir de acá un tiempo cuando se terminen de hacer las refacciones, si esto es que es así y la empresa vuelve a abrir la sucursal a Cansaspeña. Nosotros no hemos podido tomar contacto ni con gerentes ni con dueños. Hoy la realidad es que ha cerrado y que han quedado, como digo, trabajadores sin su fuente de trabajo y, por supuesto, sin el ingreso de un salario. Gracias.